Me envía un DM, al otro día te lo hundo Al otro día, sin fantasmeo Pero si estamos en la disco, te lo p***o aquí Mañana te llevo a correr, Jackie En el bote, me sube el key Oh, please, dale más, siga ahí, siga así Que si tú quieres, te lo p***o aquí Ya me está haciendo efecto, lo p***o Te voy a llevar pa' los beats Yo si estoy en la movie, pregúntale, habrás beat Y esta c***o porque Mientras más alto tú estás Más abajo te quiere ver caer la gente Y a mi c***o me tiene, yo p***o Pero a veces cuando uno está bien loco Una nota c***o en la disco, donde sea Uno se pone a pensar por un minuto en todos los problemas Periódico de ayer, por favor, no me estorba Ahora te mandan porque me vieron en Forbes Ya cogiste tu sonido, espero que te conformes Yo no hay más nada Lo mío no fue regalado Yo estoy m***o de que me bajé de la guagua de los mantecados Prende la radio, te dejo un recado Y la de tu abogado Sin ti no me va bien, me va fenomenal De ti no me acuerdo, no vengan a llamar Tu amiga la fea Y de m***o vamos a celebrar De que c***o me habla, a mí nada me va a tumbar Tengo el mundo entero encima, ya me duele la lumbar Pero la luz que me guía no me para de alumbrar Bad Bunny en la cima, se tienen que acostumbrar Ahora los hombres lloran, sí Pero sin pararle facturar Papá Dios me ayudó sin tener que madrugar Pero güey Cuidao que ya está amaneciendo De que copa y le ven Yo veo Baby cuál es tu nombre Si me c***o bien Jurao que me lo aprendo Callao Nadie nos está viendo Si tú te atreves yo te lo p***o aquí Mañana te llevo a correr de aquí En el bote, me suba el key Oh please, dale ma Sigue ahí, sigue así Que si tú quieres te lo p***o aquí Ya me está haciendo efecto Te voy a llevar pa' los beats Yo si estoy en la movie, pregúntale a bravo ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Las mujeres solteras dónde están? ¿Y dónde están las casadas con la mano arriba? ¿Las mujeres casadas con la mano arriba? Que esas son las que me gustan Oye No, 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 no Fue de vacilón Yo quiero que tú El que la está pasando Tú el que la está pasando bien Con la mano arriba Tú el que está puesto para hacer dinero Sin envidiarle nada a nadie Con la mano arriba Los que viven en su vida Sin importarle un c***o de los demás Con la mano arriba Bien c***o Cantando el coro ¿Qué dice? ¿Cómo? Ey Si tú te atreves yo te lo p***o aquí Bueno, yo no te llevo a correr de aquí C***o en el bote Me sube aquí Oplí Dale mo, sigue así, sigue así Que si tú quieres Tato, 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 tato Usted está activo Que sigan pasando la c***o Las que sean conmigo Que me dejen saber Que le tiren al sencillo Se monten en el sprint El que está afuera Los veo ahorita Oye Eso Los quiero gente Lo amo Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.